Música Estamos participando para apoyar a los delparo Nosotros las indígenas estamos participando para unirnos a ellos Desde Río Blanco y de ahí nos vamos a pie hasta el Parque de Caldas Honestamente el gobierno nos tiene escudidos Nosotros de parte de Coconucco nos hemos ahogado muy verrato Porque los imicos están muy caros, inclusive los pasajes Y nosotros pues honestamente estamos apoyando el paro Realmente nosotros los productos de aquí de Colombia Se los llevan para otros lados y nos los pagan muy baratos Y nos están trayendo arroz chino, arroz malo Todo lo que es chino es malo, inclusive los electrodomésticos Los celulares, todo eso es malo, no tienen ni repuestos Vea, para nosotros los pueblos indígenas Pues hace muchísimos años los mayores tenían sus semillas Y siempre las semillas estaban bajo el humo Con el fin de preservar lo que tiene que ver con las enfermedades Hoy entendemos, hoy entendemos de que las semillas mejoradas Pues no son como las semillas que hace muchos años tenían los mayores Porque la semilla mejorada es para una sola cosecha Las semillas propias son para todo un tiempo de permanencia Y que esto es lo que hoy para nosotros los pueblos indígenas Pues parece ser de que eso, las semillas propias Pues es un problema porque las firmas de los tratados de libre comercio Ya sabemos que son casi alrededor de 18 Nosotros los pueblos indígenas estamos exigiendo Que se deroguen definitivamente Porque eso es lo que hoy estamos caminando Es con ese fin, para que eso se derogue Que tiene que el estado no sé cómo Porque nosotros vamos a continuar exigiendo Si no lo hacen por las buenas, por las buenas De hecho nos tocará continuar y tanto Para nuestra resistencia Inclusive yo tuve uno de mis hijos Que me lo mataron en falsos positivos Cuando fue el mandato de Uribe Cuando Santos era ministro exactamente Ahí inclusive me mataron un hijo En falsos positivos Y ya está la fecha que no han dado respuesta Fue el batallón José Hilario López Hasta ahorita no me han definido nada Pero con mucha plata que me den mi hijo No me lo pongan con cualquier plata Entonces yo no estoy de acuerdo Ni con Uribe ni con Santos Diría a los jóvenes campesinos De que todos modos no se vayan a pagarse el riesgo unitar Que sigamos siendo siempre indígenas Yo soy campesina En la cual pertenezco a los cocolocos Yo no soy indígena pero si soy campesina Y me considero ser indígena Saludo a toda la ciudadanía Y acá de la ciudad de Popayán Estamos arribando la minga de resistencia social y comunitaria Que viva los pueblos indígenas de Colombia Y sectores sociales unidos Que viva, que viva Exigimos el desmonte del tratado de libre comercio Exigimos, exigimos, exigimos ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no sabemos qué no hay ¡Gracias! 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 Y nosotros no tenemos esa capacidad económica para competir con las políticas, con las estrategias que tienen los más poderosos del mundo. Ellos no piensan en darnos de comer, solo piensan en acrecentar su bolsillo, su poder económico y por eso utilizan las herramientas como son las normas inconsultas, el fortalecimiento del aparato militar, el despojo de nuestros territorios a través de irnos usurpando a través de las famosas concesiones nuestros espacios de vida. Hoy las semillas propias, las semillas nuestras, no tienen importancia para el gobierno, no son aptas para ese desarrollo supuesto que tiene el gobierno. La amenaza es que las semillas nuestras no valen porque no están certificadas, para imponérnoslas, para nosotros pasar, reitero, de la producción autónoma a un espacio de consumismo, y sin capacidades de poder competir ante esas potencias de otros países, porque ni siquiera son nuestras. Entonces, compañeros, esa reflexión que hacemos en el día de hoy, en esta marcha pacífica, simbólica y de lucha permanente de los pueblos indígenas, le darán al gobierno nacional una lección. No es el indígena, el indígena, el único que está en procura de defender estos derechos. Somos todos. Y por eso decimos que viva el movimiento social del departamento del Cauca. Que viva los sectores sociales organizados. Que viva las luchas justas por nuestros derechos. Que viva las luchas justas por nuestros derechos. Que viva las luchas justas por nuestros derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!